El gallo de San Marcos Pérez Del sur al norte, de frontera a frontera Donde quiera que estemos La costumbre y tradiciones se llevan el corazón Música Del mar, la perla más hermosa eres tú Para los chilones de San Martín Pérez San Miguel Pérez Hasta Aguejutla Música Para las chinas oaxaqueñas Las Isabeles Música El alcohol me gusta Pero el tepache Me encanta Música 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 Me gusta las cosas inesperadas Tú por ejemplo Música 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 Música